Mábal quiere pare y me, ayer vendere lluvia, secuacoy de roja y jajaco y no jajano Mábal quiere pare y me, ayer vendrá, secuacoy de roja y jajaco y no jajano De yema te voy La se consola jana Mabalquere pareime A llene de de lluvia Se cuaco y de roja y ju Ja a coiro jano Nadie puede más quitar Este amor que tengo aquí Aunque lejos yo me encuentre Mi consuelo eres tú Y no culpo yo a nadie Pues mi gusto ha de ser Aunque tú ya no me quieras Igual yo te quiero a ti Mabalquere pareime A llene de de lluvia Se cuaco y de roja y ju Ja a coiro jano ANSI RECOR ANSI RECOR ANSI RECOR ANSI RECOR